¿Cuál es el partido de este punto? Sí, al final el punto hay que darlo por bueno porque estos partidos que son tan complicados pues es para nosotros un aprendizaje y bueno, hay que seguir y ya por la hora de funcionar. Bueno, hola, ¿qué está 모 ל-mountain? Bueno, bueno, en que usted seguramente consideruje Chance Utoldia Bajo en el cuerpo Había de igual queda muy buena que no 1950 tanto이다 Hay una civeria Y es que no 150 езa Pero, en fin en función Puntu lortza saikapenean gora mantentza egitegu. Eta bueno, lanen jarraitu agarraukero. Baganek gu, Bigarremaelako partidu oso gorrak izateiela. Eta bueno, goain, hasta gontan detaioiek prestau. Detaio, eta akatxoie landu. Eta goain, burren lo partide prestatzea.